Sí, estuvimos recorriendo, hablando con vecinos, escuchando las necesidades, las angustias también que las tenemos, como lo estamos haciendo en cada rincón, cada pueblo de la provincia. Para mí San Justo es especial porque está ligado a mi familia y porque está cerca y uno la conoce de otro modo y tiene una vivencia distinta, pero en todos los casos siempre es un elemento que nos nutre escuchar lo que dicen los santafesinos y encontramos mucha preocupación, incertidumbre en el futuro, nos decía un comerciante, pero también ganas de salir adelante y ganas de que el país tenga futuro, que nuestros hijos elijan quedarse acá y para eso vamos a trabajar fuerte. Ya me meto de lleno en el Congreso de la Nación. Bruno, hoy se lanza la campaña, estuvo con José, ¿cómo empieza a ver la ciudad? Así es, hoy justo como decís, se lanza la campaña y tenemos el placer de recibirlo a José por tercera vez este año. José está muy presente en la ciudad de San Justo y en el departamento y también en toda la provincia, pero como dijo, también tiene un afecto especial por San Justo. Así que bueno, estuvimos empezando una recorrida hoy por el centro de la ciudad, conversamos con algunos vecinos que nos hemos encontrado en la calle y bueno, eso es un buen ejercicio, ¿no? porque de manera genuina los vecinos te van comentando, bueno, la visión de las cosas o de la imagen que tiene de cada candidato y también estuvimos con algunos comerciantes, como dijo José y sí, muy entusiasmados en empezar de lleno la campaña hoy, así que vamos a estar con muchas actividades todas estas próximas semanas para que la propuesta llegue a todos los vecinos de San Justo y bueno, puedan elegirnos de la mejor manera si así lo consideran. Una intimidad que por ahí la gente no conoce, pero hace unos meses antes que se empiece a hablar de candidatos, José visitó y le gustaba el perfil de Bruno, Bruno no estaba tan convencido en ese momento. Lo convencimos, por supuesto. ¿Cómo lo ve para la ciudad? Mirá, muy bien, yo estoy muy contento de que él se haya convencido de tomar esta responsabilidad, trabajamos juntos en la gestión de la ciudad de Santa Fe y lo vi trabajando en el equipo de Patricia Bullrich en la experiencia de Cambiemos a Nivel Nacional, una muy buena experiencia en el tema de seguridad, pero más allá de su conocimiento específico del tema de seguridad que siempre es tan valioso, sobre todo con los tiempos que vivimos, lo conozco responsable, trabajador, muy bueno para conformar equipos, la verdad es que va a ser un gran trabajo como concejal, que yo estoy seguro que va a ser, junto con Manu García Porta que ya está en el consejo, van a conformar un bloque más fuerte y además con un sentido constructivo, porque tanto nosotros en el Senado como en cada una de las ciudades y Bruno aquí en San Justo, queremos apoyar, queremos construir, queremos tener propuestas. Vamos a hacer críticas cuando corresponda, pero nunca Agustín sin una propuesta, cada crítica, cada diagnóstico acompañado de una propuesta de cómo hacer las cosas mejor. En la precandidatura, senadores, hay dos internas muy jugosas, si se quiere, una se llevó la mirada en el último tiempo, que tiene que ver con la del Partido Justicialista, pero dentro de Juntos por el Cambio son cuatro los precandidatos, incluyéndolo. ¿Qué le ofrece, si se quiere, José Corral, aquel que va a elegir a José Corral para el voto, para que lo represente en el Senado de la Nación? Bueno, nosotros tratamos de lograr la unidad y tenemos una lista que representa esa unidad porque somos la única de las cuatro propuestas que tiene todos los partidos de Juntos por el Cambio. En nuestra lista, además de mi caso, que soy radical, y Enrique Paduán, el intendente de Villa Ocampo, del Norte del Norte, que también es radical y tenemos experiencia de gestión, está Roy López Molina, que es del PRO, encabeza de la lista de diputados, y es de Rosario, y Lucila Aleman, que es de la coalición cívica, y ella ha defendido mucho el campo, la agroindustria. Así que, fíjate, estamos todas las fuerzas de Juntos por el Cambio y todas las regiones de la provincia, y eso nos distingue un poco de las otras listas. Y lo otro, tenemos experiencia, experiencia de gestión, y conocemos la provincia de Santa Fe. Yo creo que no se puede defender lo que no se conoce, y nosotros hemos estado, bueno, Bruno lleva la cuenta, tres veces este año, pero yo como candidato a gobernador estuve varias veces en San Justo, pero no solo en San Justo, en San Justo, en La Criosa, hablando con Javier, un tambero, Javier Andreu, en Ramallón, armando listas también, en cada uno de los parajes en Videla, que yo tengo mis primos y mis afectos, y así en toda la provincia. Por eso tenemos mucho entusiasmo en representar a Santa Fe, porque la conocemos, porque sabemos la potencialidad que tiene, y sabemos que hay que defenderla de un quisenismo que a veces tiene prejuicio con Santa Fe, prejuicio con la producción, prejuicio con el campo, a veces prefiere, antes de resolver los problemas, como la inflación, echarle la culpa a los productores de que la carne está cara, y entonces prohíbe las exportaciones de carne. Nosotros vamos a defender a esos productores, y vamos a defender a esa provincia que conocemos y que amamos. José, en estas elecciones de intermedia, si se quiere, aparece en este momento el rol del senador y el diputado nacional, pero después cuesta que vuelva al territorio, o no se lo ve tan seguido. ¿Qué necesita por ahí el senador o el diputado nacional para cambiar eso? Tenemos que estar más presentes, ¿no? El senador representa a la provincia. Por supuesto que tiene también una mirada política, en nuestro caso nosotros creemos que hay que poner un contrapeso fuerte al quisenismo, pero desde Santa Fe, y esta es una lista hecha en Santa Fe, yo también quiero destacar esto, mirá, tenemos respaldos muy importantes que valoramos mucho, Lilita Carrió nos apoya fuerte, va a estar en la provincia en estos días, el lunes, te doy un adelanto, va a estar en Rosario. Apoyándonos, hemos charlado mucho con Horacio Rodríguez Larreta, Mario Negri va a compartir algunas actividades de campaña también, bueno, él es candidato, frontera de por medio, frontera, justamente frontera, San Francisco vamos a estar ahí. Pero más allá de los apoyos y los respaldos nacionales, esta es una lista hecha en Santa Fe. Yo lo digo con una anécdota, nuestro grupo de WhatsApp de los candidatos, todos los teléfonos empiezan con 034, porque todos estamos acá, vivimos en Santa Fe y queremos representarla. En las otras propuestas seguro te vas a encontrar con algún 011, a lo mejor tienen derecho, las leyes se lo permiten, pero a nosotros nos parece que lo mejor es que nuestros representantes estén acá y vivan en la provincia. Hablando del trabajo en conjunto, Ezequiel, y de la cercanía que tiene, tiene un proyecto muy importante, hoy lo comentaba a la mañana, y tiene que ver con algo que, si Ezequiel, es la emergencia o algo que se ha planteado muchas veces, que realmente todos los que, las ciudades que están sobre la Ruta Nacional número 11 lo notan, es la emergencia del Corredor Vidal, y usted quiere tener en su temario como primer eje esto de la Ruta 11, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros nos vamos a concentrar en nuestro trabajo en el Senado en obras, educación y trabajo. Y respecto de obras, las obras nacionales, que mirá la importancia que tiene el Senado, que el presupuesto pasa por ahí. Claro. Y nosotros vamos a ver que esté la Ruta 11 transformada en autopista, que es lo que hace años deberías hacer una realidad. Y nos tocó en su momento reclamarlo desde el foro de ciudades y pelear, incluso para ese proyecto ejecutivo que avanzó, por lo menos en el primer tramo Santa Fe San Justo, que además es paralelo a la actual ruta y que tiene los dos carriles como corresponde. Pero no nos van a cuentear de que esté el renglón y no esté la plata. Porque nosotros sabemos cómo es el proceso de la obra pública. A mí me tocó hacer muchas obras públicas, 800 cuadras de pavimento en la ciudad, 45 kilómetros de desagüe acentuado, muchos con financiamiento nacional. Así que conocemos cómo funciona, cómo es el mecanismo. Y no nos vamos a dejar engañar de que el presupuesto, cuando pase por el Senado, incluya la obra de la Ruta 11. Igual la 34 y la 33, que son muy importantes, pero fíjate que la 34 ya ha avanzado un poco. La 33 tiene algunos tramos de avance y está el obrador armado. Necesitamos urgente la transformación en autopista de la Ruta 11. Hago la última y hablando del trabajo en conjunto. Ayer se debatió y se postergó, se pasó a comisión de estudio, el aumento de cloacas en la ciudad. Bruno Beltrán dijo hoy en la mañana que no solo no quiere aumentar los impuestos, sino que también los quiere bajar. Así es, Agustín. Bueno, acá lo tenemos a José que lo ha hecho en la ciudad de Santa Fe, cuando él era intendente, no es que lo hizo desde la oposición y quiso desfinanciar al intendente de turno. Realmente tenemos que replantearnos en estos momentos si es posible bajar los impuestos y, obviamente, cuáles son posibles de bajar. No vamos a decir que vamos a poder bajar todos los impuestos, pero puntualmente nosotros en la campaña vamos a proponer eliminar la cuota de alumbrado público de la boleta de la energía, de la EPE, que eso va a representar, depende el consumo, entre un 5% y un 10% del valor de la boleta. Y eso se puede hacer porque, precisamente, José, que lo tengo acá a mi lado, lo ha hecho en la ciudad de Santa Fe. Así que ese va a ser uno de los temas que vamos a llevar a la campaña para contarle a los vecinos. Y después también queremos poner un poco de paño frío y ordenar toda la cuestión tributaria en San Justo, tratar de que los aumentos sean razonables en tiempo y en forma. No podemos estar discutiendo cada tres meses los aumentos de los servicios, de las tasas, de las contribuciones. Hay que tomarnos un momento para, en el año, plantearlo una sola vez y que el vecino tenga esa previsibilidad de cuánto le van a aumentar los servicios y los impuestos, y no que hoy estemos discutiendo el aumento de la cloaca, dentro de dos meses otra vez la tasa, dentro de tres meses el agua. Eso es muy malo como señal para los que quieren empezar con algún emprendimiento productivo o los que hoy en día ya lo tienen. Así que esa es una de las propuestas de campaña que tenemos y si llegamos al Consejo, por supuesto vamos a llevarla a la propuesta de campaña y vamos a plantear estas otras cosas que te estaba mencionando también. Voy a la fuente. ¿Es posible bajarle el impuesto municipal? Sí, claro que se puede. Se puede y lo hemos hecho. En Santa Fe bajamos derecho a registro e inspección, que es como el ingreso bruto del municipio, para las industrias, para el software y para los gastronómicos, que los gastronómicos tienen márgenes muy pequeños y generan mucho empleo. Yo siempre doy el ejemplo, en la industria hacen falta muchos millones para un puesto de trabajo. En la gastronomía a lo mejor con una inversión no tan importante se generan cinco, seis, siete puestos de trabajo, pero no hay que cobrarle impuestos al que está generando trabajo, especialmente en este momento. Los impuestos vendrán por otro lado. Bajamos la tasa alumbrado público. Esto el vecino que está escuchando puede ir, siempre tenemos la boleta en la cocina, ¿no? Fíjense que hay un renglón que dice CAP, cuota alumbrado público. Saque la cuenta antes de los impuestos, antes del IVA, de cuánto significa. A lo mejor te quedaste corto y alcance el 10, el 12 o hasta el 15% en las familias que consumen menos, porque es una injusticia que comete la EPT. Se cobra la supuesta luz de la calle, qué consumo tiene, con una estimación que es totalmente exagerada, porque el municipio en algún momento con un convenio se lo permitió cobrar. Lo que hicimos en Santa Fe fue, rescindimos el convenio y dijimos, háganle la factura al municipio, pero vamos a calcular una por una las luces y qué consumo tienen. Te aseguro que es una cuenta muy fácil de hacer, muy fácil de pagar para el municipio. Y los vecinos de la ciudad de Santa Fe, y si alguno tiene una propiedad allá o algún pariente que le haga buscar la boleta, dice cuota alumbrado público, cero. Porque ahora lo paga el municipio con una cuenta más razonable y el municipio es el que pelea con la EPT cuánto consume realmente. Y cada vez que una luz se cambia a LED, se paga un poquito menos. Y el recambio a LED de toda la ciudad de Santa Fe, de a poco va bajando esa factura de consumo. Se entiende. José, Bruno, le quiero agradecer a ambos. Han sido muy amables por dialogar con nosotros. Nos vamos a volver a encontrar seguramente en esta campaña. Tenemos 30 días aquí a las paces. Gracias por recibirnos, Agustín. Agradecido.